Continuamos con más información. Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para quienes deseen hacer parte de la Plataforma Municipal de Juventud un espacio de participación y generación de ideas para esta población. Las Plataformas Municipales de Juventud son escenarios de encuentro, articulación, coordinación y concertación de las juventudes de carácter autónomo y asesor, las cuales reciben un recurso para la ejecución de algunos proyectos por parte del municipio. En la Plataforma Municipal de Juventud contamos con el honor y la satisfacción de poder generar y crear la Semana de la Juventud en la que todos los jóvenes somos partícipes de formas muy diferentes, podemos trabajar desde el talento, desde la organización, desde todo, desde que estamos en el escritorio hasta la ejecución ya grande, sea en el parque, sea en el estadio, donde lo vayamos a planear, nosotros contamos con poder realizar esa Semana de la Juventud. Además de que si tú como joven tienes un proyecto, nosotros podemos apoyar ese proyecto siempre y cuando sea posible realizar. Estamos en inscripciones hasta el 31 de mayo. Muchas veces se quejan, hablan y muchas cosas, ¿cierto? Somos jóvenes y nos gusta hacer eso, pero entonces venga, cambiemos, empecemos a proporcionar, empecemos a mostrar estos espacios que son importantes y verás que empieza a tener nuestro municipio una juventud mucho más empoderada de las cosas. Entonces también vamos a representar a Sonzón en otras instancias intermunicipales, no solo acá en Sonzón, sino que con otros municipios en los que vamos a dar a conocer que el municipio de Sonzón tiene muy buena juventud y pues aporta como a los cambios. En los próximos días, desde la actual plataforma de juventud, se están visitando las diferentes instituciones educativas del municipio para brindar mayor información sobre este escenario de participación juvenil. Nos hemos preguntado dónde están los espacios para la juventud, no hemos visto espacio para la juventud, si los espacios existen. Lo que pasa es que no nos hemos apropiado lo suficiente y no nos hemos dado cuenta de que realmente están. Así que la invitación es primero investigar, saber cuáles son esos espacios que están para nosotros. El principal y el que todos podemos hacer parte y el que más deberíamos de aprovechar es la plataforma municipal de juventud. Entonces la invitación es para que hagan parte de ella y se apropien de estos espacios porque eso es lo que necesitamos, empoderarnos de estos espacios porque finalmente si no somos nosotros los que hacemos, ¿quiénes harán mañana? Para mucha más información, porque es un espacio donde se maneja mucha información y hay muchas preguntas o incógnitas que nos pueden surgir en la Casa de la Juventud. Estamos esperando que esos jóvenes lleguen y nos pregunten, para nosotros es un placer atenderlos acá o a través del celular 325 93 75 86. Ahí les mandaremos el link, si quieren venir a inscribirte presencialmente lo puedes hacer y que queden los jóvenes empoderados de los espacios que hay para ellos.